Es el sentido agradecimiento del director ecuatoriano Sebastián Cordero tras recibir el premio especial del jurado del XXII Festival Internacional de Cine de Tokio por su cinta Rabia. Un festival con sabor latino debido a la importante representación hispanoamericana en competencia y que encumbró a la ópera prima búlgara Easter Place como ganadora del gran premio Sakura del certamen de cine más importante de Japón. No faltaron las críticas en la clausura del evento a cargo del presidente del jurado, el mexicano Alejandro González Iñárritu, que hizo un llamamiento para que el cine deje de mostrar estúpidas explosiones y superhéroes y se centre en contar historias y estimular la creación. Mejor director también para Eastern Place del búlgaro Kamen Kalef y mejor actor para Christo Christophe por el mismo filme. Mientras que el premio a la mejor actriz fue para la francesa Jules Gallet por We For The Wood y la favorita del público para la canadiense de Trotsky.